A unar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ejecutar al 100% los planes de manejo arqueológico aprobados por el ICAN, referentes al proyecto hundimiento de la Avenida Colombia, es el objeto del convenio interadministrativo que suscribió INCIVA con el municipio de Cali. La intención de ese convenio es simplemente trabajar en la Avenida Colombia a raíz de los diferentes hallazgos encontrados allí. Esos hallazgos que es una ventana abierta del pasado con el caleño presente y que permite dar fe de lo que eran anteriormente las costumbres del pueblo caleño. Allí entonces en este convenio se logrará recuperar este patrimonio arqueológico, este patrimonio cultural y por supuesto identificar las diferentes costumbres y colocarlo en valor social. Este convenio se firmó por 560 millones de pesos y por supuesto se trabajará en campo dos meses adicionales y luego pasaremos entonces a los laboratorios de INCIVA para continuar trabajando y lograrlo colocar nuevamente en valor social para que la gente lo pueda conocer y identificar su cultura y se apropie de ella misma. Expertos de INCIVA le dan un valor social a dicho hallazgo en la Avenida Colombia. Es la oportunidad de que la comunidad caleña conozca su historia, la historia sobre todo postcolonial de la cual había muy pocos referentes en cuanto a testimonios materiales de esos cambios de ciudad desde la colonia hasta bien entrada a la república. Generar proyectos socioculturales, es decir que beneficien a las comunidades, a la ciudadanía culturalmente, que le aporten, que lo que generalmente nosotros denominamos como patrimonio, que son elementos y bienes culturales relevantes para conocer nuestra historia, sean conocidos por las personas. Armando Gómez Rayo, director de INCIVA, propuso implementar un paso peatonal en el lugar de dichos hallazgos para que la comunidad conozca y se apropie de su cultura. Armando Gómez Rayo, director de INCIVA, 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 director de IN